El gobierno de la república impulsa el aprovechamiento de fuentes renovables para la generación de electricidad, utilizando la más avanzada tecnología e ingeniería 100% mexicana. Central hidroeléctrica El Cajón. Arranque de obra. Desvío del río Santiago. Cortina. Casa de máquinas. Vertedor. Cierre de compuertas. 10.000 empleos. El día de hoy, el presidente Felipe Calderón inaugura esta central, una vez que fueron superadas exitosamente las pruebas de operación de la segunda turbina. El Cajón aportará al Sistema Eléctrico Nacional 1.228 gigawatts anualmente, evitando así el consumo de 2 millones de barriles de combustóleo, favoreciendo el cuidado del medio ambiente. A lo largo de esta administración, el gobierno federal dará un impulso sin precedente a la utilización de energías renovables como la eólica, hidráulica, geotérmica y solar, contribuyendo en la construcción de un México mejor para las futuras generaciones. C.F.E. Una empresa de clase mundial.